estudiantes, profesores y demás asistentes. El consultorio de comercio exterior ICE-Cómez les da la bienvenida al foro cambios en los puertos marítimos y trámites portuarios durante el COVID-19. La señora Liliana es administrada con maestrías en comercio internacional, logística integral y una maestría en gobierno y políticas públicas. Posee más de 17 años de experiencia en el sector de logística y comercio exterior. Actualmente se desempeña como gerente de Global Log S.A., oficina de Buenaventura. Además es docente de la Universidad del Valle, en donde tiene cinco años de experiencia digitando materias de importaciones, exportaciones, logística y cadena de abastecimiento. Al final de la presentación, la señora Garcés responderá algunas preguntas. Para esto se solicita que por favor escriban en el chat las preguntas para asignar un turno. Recibamos a la señora Liliana Garcés con un caluroso saludo y damos paso a su conferencia. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, perfecto. Gracias, Yurani, por tu invitación. Yo estoy feliz finalmente porque esto es un foro que tiene mucho que ver con el proceso. Lo que yo les voy a explicar aquí no siempre se encuentra ni en Google, ni en Facebook, ni en las redes sociales. Estos son los procesos que nosotros hacemos el día a día. ¿Qué es lo que ha pasado en estos momentos de esta pandemia con Buenaventura, con los terminales? ¿Qué está pasando con el puerto en general? Yo exclusivamente les voy a hablar del puerto de Buenaventura. Yo sé que la presentación dice los puertos marítimos, pero estamos hablando del puerto de Buenaventura con cada uno de sus terminales. Entonces empecemos a mirar cómo han sido estos cambios. Pero antes de mirar los cambios, empecemos a tener unas definiciones claras que nos van a servir para el desarrollo de este foro. Aclaremos un poquito el concepto. Nosotros siempre nos han hablado de puertos, Buenaventura ¿cuántos puertos tiene? Buenaventura el puerto de Sociedad Portual y el puerto de TCUEN. Cuando nosotros miramos esa definición de puerto, la podemos ver más como un tema de ciudad. Entonces cuando a mí me dicen la definición de puerto, yo lo tomo, es un espacio situado en una orilla o en una costa para operaciones de carga y descarga de mercancías sobre personas. Si está cerca del océano, es un puerto marítimo. Entonces el puerto es Buenaventura. Buenaventura es una ciudad puerto. Dentro del puerto funcionan algunos terminales. Entonces nosotros nos vamos un poquito a la definición de lo que es una terminal. Entonces miramos que es una terminal portuaria. Dice que es el lugar donde se realizan actividades y servicios portuarios, intercambios de modos, áreas de depósitos transitorios, existen vías internas de transporte y otro tipo de servicios. Es importante que esas definiciones nos queden claras porque en la mejor literatura que nosotros hayamos escuchado, hayamos leído sobre temas de puerto y terminales, casi siempre nos hablan como si fuera lo mismo. Entonces nos dicen, ah Buenaventura ¿cuántos puertos tiene? Buenaventura tiene cinco, seis, siete puertos. No, el puerto para nosotros es Buenaventura. Es una concepción que se va a ver de manera global. Y los terminales es lo que existe dentro del puerto de Buenaventura. Entonces vamos a mirar cómo Buenaventura hace parte, cuáles de esos terminales hacen parte de todo ese nuevo portuario de Buenaventura. Nosotros hacemos parte de lo que somos la isla Cascajal. Entonces mucha gente dice la bahía de Buenaventura, la isla de Buenaventura. Buenaventura básicamente está dividido, ¿no? Cuando se vienen a Buenaventura siempre nosotros internamente tenemos como una división de lo que está antes del puente del Piñal y lo que está después del puente del Piñal. Lo que está antes del puente del Piñal, cuando nosotros venimos desde Cali para Buenaventura, eso es lo que está antes del puente, para nosotros es como el continente, ¿no? Es la parte de tierra que tiene Buenaventura. Y lo que está después del puente lo hemos clasificado nosotros mismos como la isla, porque es lo que está básicamente rodeado de agua. Entonces el nuevo portuario de Buenaventura, ¿quién lo constituye? Lo constituye TCUEN, lo constituye COMPAS, lo constituye Sociedad Portuaria, lo constituye el Grupo Portuario que ahora es Ventura Grau y lo constituye ESPIA que es la Sociedad Portuaria de Industria de la Guadalajara. Entonces dentro de nuestro nuevo portuario nosotros convivimos con estos cinco terminales. Para la experiencia que nosotros vamos a ver en este momento, nos vamos a centralizar en los terminales que manejan contenedores, que es básicamente lo que más se mueve a nivel internacional. Si saben que la gran mayoría de la mercancía que se mueve a nivel internacional, casi toda es carga contenedorizada. Entonces nosotros nos vamos a centralizar en los tres principales terminales que tiene Buenaventura. Y básicamente en ellos está constituida la mayor cantidad de mercancía que se mueve a nivel del país. Miramos un poquito la infraestructura. Nosotros decimos que Sociedad Portuaria, dentro de los cinco terminales que hay acá, Sociedad Portuaria maneja casi el 61% del comercio dentro de Buenaventura, teniendo en cuenta los terminales que existen acá. También miramos que Sociedad Portuaria es un terminal multipropósito, polivalente. Algunas personas le dicen polivalente. Pero ¿por qué es multipropósito? Porque nosotros en Sociedad Portuaria podemos mover todo tipo de mercancía. Carga refrigerada, carga seca, contenedores, graneles, líquidos. Por eso Sociedad Portuaria es multipropósito. Y Sociedad Portuaria es el primer terminal que nosotros hemos tenido aquí en Buenaventura. Por eso antes, para todo el mundo, hablaban de Buenaventura. Ah, sí, el puerto de Sociedad Portuaria. Porque era el único terminal que teníamos. Y como estaba en el puerto, para nosotros seguía siendo únicamente el puerto de Sociedad Portuaria. Entonces ya Sociedad Portuaria no está solo, ya les llegó la competencia. Pasar un poquito de todo lo que se veía en Sociedad Portuaria cuando a nosotros nos tocaba que manejaba toda la carga que llegaba aquí a Buenaventura. Toda se manejaba por Sociedad Portuaria. No teníamos tantas limitaciones como se tienen ahora. Claro, yo creo que la aparición de otros dos terminales puso a Sociedad Portuaria también a ser mucho más competitiva. Y a nosotros como usuarios de todos los servicios portuarios, nos tocó aprender un poquito más cosas que cuando teníamos solo a Sociedad Portuaria. Entonces, el primer terminal que tenemos es Sociedad Portuaria. Es el que está ubicado prácticamente al final de Buenaventura. Ustedes entran a Buenaventura y llegan hasta el fondo. Allí está ubicado Sociedad Portuaria, que es en la avenida Portuaria, es lo que se le llama básicamente porque ahí está ubicado Sociedad. Es el primer terminal creado en Buenaventura como tal. El segundo terminal que nosotros vamos a hablar es TSEGUEN. TSEGUEN abrió sus puertas más o menos en el 2014. Al principio no sabíamos lo complicado que iba a ser, además porque veníamos de una dinámica con Sociedad Portuaria. En Sociedad Portuaria todo era permitido, todo lo que podíamos hacer. Teníamos amigos, todo el mundo nos ayudaba, todo el mundo nos colaboraba. En muchas ocasiones no teníamos en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias para ingresar del terminal, pero era el único que había y finalmente todo era permitido, entre comillas. La llegada de TSEGUEN nos abrió los ojos a todos los usuarios, empezaron a tener unas normas muy claras y empezaron también en últimas. Yo estoy segura que TSEGUEN llegó y ya llegó con la experiencia de Sociedad Portuaria. Por eso para nosotros al principio cuando Sociedad abrió sus puertas y tenían tantos errores decíamos no es posible porque ellos ya vienen con una experiencia de Sociedad. A Sociedad sí le tocó muy duro porque le tocó empezar solos. TSEGUEN ya sabía lo negativo que se hacía, que se podía hacer en el comercio exterior y qué sí se podía hacer. Pero al principio también tuvimos muchos inconvenientes con ellos. Afortunadamente poco a poco ya se han ido solucionando. TSEGUEN finalmente nació como una terminal exclusivamente para contenedores. También fue una experiencia difícil porque había muchísimos importadores que traían su carga como carga suelta, pero entonces yo no se podía porque era solamente carga contenedorizada. Al principio fueron unas experiencias de mucha risa porque si yo tenía una mercancía como carga suelta, tenía que ir a un contenedor X donde venía mi mercancía consolidada y usted vaya a buscar sus cartones cuáles son porque no había una zona de almacenamiento para carga suelta, que bueno, que ya en ese momento existe el área como tal para carga suelta, pero la razón de ser de TSEGUEN básicamente es de carga contenedorizada. Esas son las maneras de TSEGUEN. Nosotros que estamos acá en la aventura, tenemos la identificación de los terminales. Nosotros sabemos que las grúas de Sociedad Portuaria son amarillas, como miran aquí las de TSEGUEN son azules y cuando miramos el último de los terminales que es Espía o Agua Dulce, miramos que las grúas portuarias de Agua Dulce son zapotes o naranjas. Entonces nosotros ya de esa manera las identificamos con mucha facilidad y sabemos en qué terminal estamos gracias al color de las grúas. Cuando vamos a hacer ese paseo durante toda la bahía, que tomamos una lancha, vamos a hacer el paseo de la bahía, pasar por cada uno de los terminales. Ahí hacemos un recorrido que para los que nos gusta el tema logístico y el tema del comercio exterior es muy emocionante. Entonces Espía es el más joven de los tres terminales. Espía arrancó operaciones en el 2016, también con un sistema tecnológico bastante avanzado. También yo creo que ha sido un punto de partida para muchas operaciones de los otros dos terminales, para que esos otros dos terminales hayan mejorado mucho la forma de tener la información, de regalar la información a los usuarios. Espía maneja contenedores, graneles y carga general. Bueno, ¿qué ha pasado con el tema del COVID-19? Este tema del COVID-19 ha sido una sorpresa para todo el mundo. Nadie sabe cómo lo va a combatir, qué iba a pasar. Es tanto así que ya tenemos tres meses, cuatro meses. Bueno, desde que empezó en China tenemos como seis meses y todavía no tenemos claro qué es lo que se puede hacer con esto. Yo creo que en este momento yo sí tengo mucho que agradecer y además felicitar a los tres terminales que hay en la bahía de Buenaventura, de los que les estoy hablando. Eso estoy seguro que los otros dos terminales también, pero básicamente estos tres. Porque para muchas personas en el país, Buenaventura iba a ser el principal foco de infección de la pandemia. Por el tema exclusivamente del proceso de comercio exterior. Por la ubicación que nosotros tenemos, nosotros casi el 90% de la mercancía que llega a Buenaventura llega de todo el tema del Asia y sabemos que allá venía el tema del COVID-19. Entonces, para todo el mundo decía, no, eso va a entrar por Buenaventura, eso va a entrar por Buenaventura, va a entrar por Buenaventura. Y los terminales hicieron un muy buen trabajo. Yo estoy seguro que ellos, desde el primer momento en que empezaron a escuchar los rumores de que había un virus que venía desde la China y la gran mayoría de la mercancía de nosotros viene de la China. Entonces, empezaron como a prender las alertas, ¿no? Y empezaron a hacer un tema súper interesante que gracias a toda esa prevención que tuvieron los tres terminales, yo creo que, yo pienso que los mínimos contagios se han dado por ese tema del comercio exterior. Al menos por el tema de los terminales, que era lo que todo el mundo tenía en la cabeza que así iba a ser. Por ejemplo, el tema de sociedad portuaria, ellos que arrancaron con todas las embarcaciones, tenían trazabilidad de dónde venían. Antes de que llegaran las motonaves, ya tenían ellos exactamente cuáles eran los diez puertos anteriores de Buenaventura que habían arribado las motonaves, todo el tema de en qué estado vienen los tripulantes de las motonaves, no podían bajarse las motonaves, hasta qué punto podían tener algún tipo de contacto con las personas de tierra de los terminales. Entonces, hicieron un muy buen proceso con eso. Todas las acciones que tienen que ver de seguridad con los colaboradores, había colaboradores que podían tener algún tipo de afectación anticipada, pues, con el tema del coronavirus. Empezaron a trabajar desde la casa, llevaron los equipos para que los funcionarios, con toda la tranquilidad del caso, pudieran trabajar desde sus casas. Si hay alguno que presentaba algún tipo de síntoma, no permitían que llegara a las instalaciones del terminal. Garantizaron de una u otra manera la disponibilidad de insumos de limpieza. Generalmente se hace, pero con ese tema de la pandemia, fueron muchísimo más rigurosos para que no faltara ningún insumo de limpieza en todo el terminal. En ingreso al terminal hay un lavamanos disponible para el uso de todas las personas que vayan a ingresar al terminal, como la gel antibacterial y el alcohol. En Sociedad Portuaria había una cabina, hay una cabina de desinfección. Esa cabina de desinfección empezó a funcionar los primeros días, pero ya pasamos por ahí, ya no está en funcionamiento. Igual uno todavía la ve ahí, pero no está en funcionamiento. Pero igual tienen otros protocolos de bioseguridad que son importantes. También es obligatorio el uso del tapabocas. Nadie puede ingresar al terminal sin el uso del tapabocas. Para el ingreso al terminal se debe digitar la huella. Finalmente, muy seguidamente están haciendo la limpieza del aparato para que no haya ningún tipo de infección. ¿Qué pasa en TSEGUEN? En TSEGUEN, una de las primeras medidas que ellos tomaron fue suspender las visitas comerciales. De la misma forma que Sociedad Portuaria, la trazabilidad de las embarcaciones, el lavabo de manos al ingreso del terminal y la suspensión de solicitudes de retiros presenciales. ¿Qué pasaba con TSEGUEN? TSEGUEN, a diferencia de Sociedad Portuaria y ESPIA, era el único de los tres terminales que todavía teníamos que llevar los documentos físicos para solicitar la orden. Entonces ellos, apenas que empezó el tema de la pandemia, suspendieron ese tema de solicitudes de retiros presenciales. ESPIA. Bueno, de los tres terminales, el único terminal al cual están funcionando, la cabina de desinfección es a TSEGUEN. Ellos todavía la están utilizando. En ESPIA hicieron planes de contingencia para controlar casos positivos en el terminal. Estuvieron súper pendiente de la salud de cada uno de los tripulantes de las motonaves, también de los empleados. Estaban totalmente alertas por algún tipo de alarma del tema de temperaturas porque en los tres terminales están utilizando el termómetro digital. Entonces, todo hacía parte del tema de un control a tiempo de casos positivos del COVID. Precauciones desde origen, de la misma manera que se hacen en los otros dos terminados, transabilidad de las embarcaciones, en ESPIA también se hace. La rutina constante, el lavado de manos. Ellos tienen el tema del lavamanos al ingreso del terminal también. Y el tema de limpieza en la superficie y los objetos que utilizan los trabajadores que están en el terminal. En los tres terminales hay muchas personas que todavía están trabajando desde sus casas. Por ejemplo, casi todas las áreas de servicio al cliente, los tres terminales están trabajando desde las casas. ¿Qué pasa con este tema? Los terminales, comunicarse con los terminales es bien difícil. Yo sé que no solamente nos pasa a nosotros como usuarios, sino que a los clientes les debe pasar, a algunos estudiantes les debe pasar. Y uno muchas veces dice, bueno, pero es que ¿cómo es posible que nosotros llamemos, marquemos las extensiones y nadie conteste? Hoy he tenido muchísimos inconvenientes con uno de los terminales. Entonces digo, pero llamo y llamo y llamo y nadie contesta las extensiones. ¿Por qué? Entonces me dicen, no, es que la gran mayoría de los trabajadores están en la casa, pero yo soy segura que en cada una de las áreas como mínimo hay una persona. Listo. Dicen, no, es que esa persona está muy ocupada, tiene muchas cosas por hacer, pero si hay personas desde las casas, ¿por qué no apoyan a esa persona? Porque cuando nosotros nos vemos en la obligación de marcar a los terminales, es porque cuando mandamos una solicitud por correo, no la contestan, se demoran muchísimo más horas para contestar una solicitud virtual que como se demoraban anteriormente. Entonces uno dice, bueno, es que están en la casa, y se supone que si estoy trabajando desde la casa, tengo que estar mucho más pendiente, pero no, pasa todo lo contrario. Bueno, sigamos. Cuando nosotros empezamos todo ese tema de la pandemia, empezamos a sufrir traumas en operaciones, pero bueno, la DIAN de manera oportuna sacó algunas medidas que en últimas ayudaban para que la preocupación en torno a todos nuestros procesos aduaneros se calmara un poquito. Una de las primeras medidas que se dio fue la prórroga de las figuras de usuarios aduaneros permanentes y los usuarios aduaneros de los altes y de los UAP. Usuarios aduaneros altamente exportadores son los altes, perdón, en la diapositiva. Esa figura ha existido desde el 2685 y básicamente eran usuarios del sistema aduanero que tenían una muy buena calificación, que manejaban una cantidad de importación y exportaciones bastante alta, lo que les permitía que la DIAN les tuviera un nivel de confianza y que les permitiera muchísimas de sus operaciones salir con levante automático, que las pólizas de garantía tuvieran mucha más flexibilidad y otros manejos que básicamente se daban por el buen manejo que tenían esos importadores y exportadores de todas sus operaciones comerciales, de comercio exterior. Antes de la pandemia, esos usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores estaban con la posibilidad de continuar con su calidad solamente hasta el 22 de marzo, si no estoy mal, de este año. Con la pandemia se les suspendió ese tema, se les amplió un poquito hasta que pasara el tema de la emergencia que declaró el gobierno. Entonces, hasta ahorita todavía pueden seguir usando las figuras de altes y UAP porque ya en el nuevo decreto, en el 1165, ya aparecen otras figuras que básicamente van a venir a reemplazar los UAP y los altes. Entonces, la DIAN apenas empezó la pandemia, lo que hizo fue como prorrogar el tema del 22 de marzo que tenían estos usuarios aduaneros permanentes y los altamente exportadores. Se generaron también algún tipo de excepciones para la obligación de constituir pólizas para entregas de mercancías que eran de tema urgente para, de una u otra manera, ayudar a disipar el tema de la pandemia. Entonces, lo que se hizo fue dar algún tipo de excepciones para algunas pólizas hasta que pasen el tema de la emergencia que decretó el gobierno. Otra medida importante, sobre todo para los agentes de aduanas, era que se podía permitir que la gente aduana por temas de movilidad no asistiera a una inspección. O sea, no asistir en condiciones normales a una inspección física de una mercancía genera algún tipo de sanción. La DIAN dijo, bueno, por temas de movilidad, por el tema del COVID-19, si un agente de aduanas no puede asistir a una diligencia de inspección, por favor, mande el correo, explique las razones, que no va a generar ningún tipo de sanción. Otro tema fue, algunos términos se suspendieron por el tema de la emergencia. Por ejemplo, en el caso de nosotros que somos operadores de transporte multimodal, los términos para autorizar las operaciones de tránsito se suspendieron, lo que nos daba a nosotros mucho más espacio para poder sacar las mercancías de los terminales, porque en términos normales tenemos cinco días hábiles para poder sacarla. Los términos se fueron suspendidos alrededor de un mes y medio, casi dos meses, que nos ayudó muchísimo para poder sacar la cantidad de carga que se había represado por el tema del COVID-19. Y otro tema que también ha sido positivo era la posibilidad de presentar algunas operaciones de manera virtual. Todas las operaciones de tránsito aduanero hasta antes de la pandemia se presentaban de forma física. Bueno, incluyendo después de la pandemia también se presentaban de forma física. Solamente la gran diferencia era que digitamos en el sistema, digitamos en nuestro equipo toda la información que aparece en los BLs, la digitamos y ahí a través de un correo electrónico de un funcionario de la DIAN-X mandamos la operación para que la DIAN no las autorizar. Esa era una manera virtual que la DIAN autorizó para presentar las operaciones y ya después empezó a ponerse en prueba el SIE electrónico, sistema informático electrónico de la DIAN, que ahí es donde se hacen virtualmente todas las operaciones, tanto de tránsito aduanero como de transporte multimodal. Entonces, también fue uno de los cambios. Entonces, igual tenemos todos los traumas todavía por ese tipo de operaciones virtuales, pero en últimas ahí estamos trabajando en ellas. ¿Qué nos presentaron en las navieras? Bueno, con el tema de las navieras sí ha sido un poco difícil, pero muchas veces decir que esta manera virtual funciona mejor unas que otras. Todos los trámites de emisiones de VL se hacen de manera virtual. Hay algunas navieras que quieren tener el tema de la seguridad de que toda su operación se está dando como debe ser y nos exigen que se tienen que hacer presencial. Con todas las medidas de protección y prevención lo estamos haciendo, pero la gran mayoría de las navieras están haciendo el tema de la emisión de los VL virtuales. Los pagos virtuales. Antes de la pandemia, yo diría que el 90% de las navieras estaban realizando, permitían que todos los pagos se caen en Buenaventura y tendríamos que llevarle los pagos físicos. Que uno decía, pero ¿cómo es posible que en toda esta era de la tecnología nos pongan a hacer pagos presenciales, ir a un banco, pagar, arriesgándonos? Muy complicado, pero igual ya con esta pandemia, afortunadamente, esas dos líneas navieras que nos obligaban a hacer pagos presenciales ya tienen todo su sistema de pago virtual, o sea, que ya podemos hacer de manera virtual. Las liberaciones virtuales. Cuando nosotros estamos hablando de liberaciones, estamos hablando de la posibilidad que tiene el cliente de que le entreguen su VL original con una autorización de la línea en la cual le está confirmando que ya realizó todos los pagos debidos y que ya puede ir a retirar su carga de cada uno de los terminales. Entonces, en este sentido, hemos aprendido a hacer liberaciones porque al principio era muy difícil, demasiado, demasiado otra mitología. Las navieras, claro, con el tema de blindarse, de que un cliente no fuera a sacar una mercancía, que no cumpliera con todos los requisitos, entonces hacían el proceso mucho más demorado. Entonces uno decía, no, pues que si yo voy presencialmente me sale mucho más fácil que esperar a encontrarse en un correo y son cuántos correos, cuántas personas están dando las autorizaciones para las liberaciones, porque muchas veces no es la persona del puerto, sino que tiene que ser desde Cartagena, desde Bogotá, desde Medellín. Entonces se hacía mucho más complicada la liberación. Yo creo que a medida que ha pasado todo este tiempo, ya las navieras también están un poquito más tranquilas y han permitido que estas liberaciones fluyan de manera mucho más eficiente. Los agentes de carga internacional. Bueno, los agentes de carga internacional, con ellos nosotros manejamos los que son los BLs hijos, entonces la gran mayoría de estas liberaciones se hacen presenciales. Muy pocos agentes de carga internacional tienen el tema de las liberaciones virtuales. Casi con todos ellos nos toca llevar el BL de hijos para que nos autoricen la liberación y ahora sí solicitan la liberación con el agente naviero a través del portal. Las nuevas instrucciones para el corte de los BLs hijos y los BLs máster para el CIE. Bueno, este es un gran problema que tenemos y esperamos que los clientes que están conectados en este foro lo puedan entender un poquito. Con el cambio de la operación en temas de tránsito aduanero, todos los agentes navieros y los agentes de carga internacional tenían las instrucciones que los BLs deberían venir cortados o deberían venir a nombre del operador de transporte multimodal. Ahora, con el sistema informático electrónico, ¿qué nos está pidiendo? Que en el consignatario debe venir el NID del depósito al cual va a llegar la carga. O sea, nosotros pasamos a un tema de que todo se cortaba a nombre del OTM y en el sistema se consignaba a nombre del OTM a pasar que no es el OTM, sino que debe ser al depósito al cual va a llegar la carga. Y hemos tenido muchos inconvenientes porque los navieros siguen cortando los BLs a nombre del OTM a pesar de que en el BL físico, en el documento que ellos tienen en sus sistemas, pueden observar que aparece a qué depósito va dirigida la carga. Aparece en el BL a qué depósito, pero no nos preguntan, nos dicen, no, no, aquí no viene NID, entonces más bien yo lo consigno al OTM otra vez. O hay otros que nos han hecho algo peor, lo están consignando a nombre del importador final y las operaciones de tránsito habanero, las operaciones de transporte multimodal, sobre todo las mercancías deben venir cortadas a nombre del operador de transporte multimodal porque él es el responsable de toda la operación. Entonces, este gran problema lo tenemos y muchas veces parte desde los mismos importadores. Es el exportador el que debe decir, por favor, cortar el BL a nombre del operador de transporte multimodal y que en la parte del consignatario aparezca el NID del depósito final. Ese es el NID que debe aparecer en esa parte media del BL que dice consignatario. Ahí debe aparecer el NID del depósito final para que no tengamos inconvenientes a la hora de que nosotros montemos toda la operación de tránsito o de transporte multimodal en el SIEP de la DIAM, en el Sistema Informático Electrónico. Y los tiempos de los trámites, de verdad que esto es en doble sentido. Para muchos casos hemos mejorado mucho los tiempos con las navieras, pero en otros casos no, porque se demora muchísimo. Yo creo que con este tema de la virtualidad, a los gerentes de las líneas, a los gerentes de las navieras, por favor, tienen que darle un apoyo adicional a esa persona que antes liberaba de manera presencial, porque es la misma persona que muchas veces lo está haciendo de manera virtual y casi siempre en el tema virtual hay un paso además que se debe hacer. Uno, además estamos muy acostumbrados al tema manual que estamos viendo, verificamos, le hizo mucho más rápido, pero en el tema virtual no todo es tan rápido, la forma de verificar los procedimientos. Entonces es importante que se le dé una mano adicional a las personas que lo hacían manual para que haya una persona que los esté apoyando en ese proceso y que los trámites se demoren mucho menos tiempo. Con el Sistema Informático Electrónico, nosotros tenemos la gran ventaja de que los tiempos se demoran menos, pero la persona que está digitando también la información se demora muchísimo más en el momento de la digitación. Así que siempre hay un tema de apoyo. Al principio pensábamos que esto iba a generar mucho más desempleo. Yo creo que si nosotros queremos tener una operación muchísimo más ágil, debemos tener otra persona ahí que le dé la mano a esa persona que está haciendo todos los trámites virtuales. Los cambios en los terminales. Bueno, para nosotros, yo les voy a hablar desde el punto de vista de usuario de los terminales, como operador de transporte multimodal, como empresa de transporte. ¿Qué es lo que empezamos a mirar? Sociedad Portuaria era también el único terminal que teníamos que hacer una facturación fuera de su sistema como tal. Nosotros teníamos que ingresar a una aplicación que ellos se llamaban Digiturno y teníamos espacios de las 8 y media de la mañana hasta las 11 y media de la mañana y luego de las 14 hasta las 17 y 30 para generar la factura, la factura de la operación que nosotros necesitábamos despachar. Entonces, siempre teníamos un espacio de dos horas y medias y luego de las 17 y 30 otro tiempo perdido porque ustedes saben que las operaciones de comercio exterior son 24-7. Yo no tenía por qué razón tener ese bache, ¿no? De tiempo ahí como tiempo muerto. Con el tema de la pandemia, bueno, también era un tema que nosotros anteriormente, antes del COVID, teníamos como un tiempo máximo de liquidación de bodegajes de cinco días. Después del lado de la pandemia, Sociedad Portuaria lanzó el tema de facturación con el Navis 4, que es el programa que ellos utilizan para hacer todas sus operaciones. Entonces, ingresaron todo el tema de facturación también con Navis, que para mi punto de vista se habían demorado muchísimo. Yo no sé si no llegué a esta pandemia no lo hubieran hecho, pero estaban muy demorados en el tema de facturación. Además que teníamos muchísimas, muchísimas inconvenientes, muchos inconvenientes con el tema de los tiempos. No es justo que uno tenga que esperar, si estamos el día trabajando, yo tengo que esperar desde las 11 y media hasta las 14 horas para poder generar una factura que la necesite urgente. En este tema, con la nueva facturación con Navis, no hay problema. El sistema automático me genera una prefectura, yo prefectura ya le puedo ir diciendo al cliente, señor cliente, mire usted ya debe pagar esto, esté pendiente, se me demora más o menos 10 a 15 minutos que me llegue la factura original. Con todo el tema vamos trabajando. La solicitud de bodegas en este tema con una facturación de Navis 4, yo lo puedo hacer hasta por 10 días. Bueno, en sociedad portuaria, para el tema de la solicitud de la orden de retiro, sociedad portuaria sí lo trabajaba por el sistema, sí era virtual, también era muy rápido, muy fácil, de verdad que ingresar a cualquiera de los sistemas era muy fácil. Ahora, con el tema del SIEP electrónico, nosotros, ¿qué hacemos? Con el SIEP electrónico, nosotros tenemos que ingresar cuando estamos solicitando la orden de retiro, tenemos que darle el nombre del operador de sellos satelital. Ahora, en el 1165, con el 1165, bueno, a pesar de que todo el tema digital de las continuaciones de viaje y los tránsitos aduaneros está presente en la legislación desde el 2685 en Colombia no se había podido hacer. Nosotros veníamos con el 2685, con el 390, con la obligatoriedad de que todos los trámites se hicieran de manera virtual, no se había podido, solamente el 1165 empezó el año pasado, agosto, agosto-jectiembre y ese era el momento que no habíamos arrancado con el tema virtual. En este tema virtual ahora, es obligación, en el 1165 también lo dice, que todas las operaciones de transporte multimodal y de tránsito aduanero que ingresen por los terminales deben llevar un sello digital. Para el sello digital hay unos operadores determinados por la DIAN, después de un estudio que se realizó, por el momento creo que existen cuatro, esos operadores tienen la obligación de colocar el sello digital a cada uno de los contenedores. Por el momento solamente está autorizado para los contenedores. Cuando nosotros ingresamos al portal de sociedad portuaria para solicitar la orden de retiro, el cambio que se visualiza en esa orden es que tenemos que colocar el nombre del operador satelital para que nos puedan generar ahora sí la solicitud de retiro. Y con esta nueva tecnología, con el tema del SIE electrónico, ya no es necesario que nosotros tengamos que diligenciar un proceso de inspección física. Cuando la mercancía salía de inspección física, nos tocaba diligenciar todo un formato para que la DIAN, sociedad portuaria, todos los involucrados en la cadena se dieran cuenta que nosotros íbamos a tener un contenedor que iba a ser trasladado a la zona de inspección y que al día siguiente nos tocaba enviar un funcionario para que fuera a estar presente. Y si nosotros no le avisábamos al terminal que ese contenedor había salido para inspección física, el terminal trasladaba el contenedor y por no avisar muchísimas veces, el terminal nos cobraba casi dos veces el traslado al contenedor. Imagínense cómo sucedía. Ahorita, con este nuevo sistema, después de la pandemia, no es necesario que nosotros hagamos ese formato para que el terminal se dé cuenta que la carga va a inspección. ¿Por qué? Porque automáticamente el sistema te dice qué va a inspección e internamente tanto la DIAN como el terminal se dan cuenta qué contenedor fue seleccionado para la inspección física. Los cambios en ESPIA, Sociedad Portuaria de Agua Dulce. Yo hace un ratito les decía que Sociedad Portuaria de Agua Dulce había sido una de las de los terminales que había llegado con mejor tecnología, ¿no? Sociedad Portuaria de Agua Dulce desde que arrancó, arrancó con casi todo virtual. El manejo del portal es muy fácil, ellos se permiten que la factura se genere de forma fácil y se genera automáticamente. Yo no tengo que esperar ni 10 minutos ni 5, sino que yo lo doy facturación y automáticamente se me genera la factura. O sea que en este terminal ese tema de la facturación siempre ha sido muy destacado y ha sido muy fácil el manejo. Para solicitar la orden de retiro con este terminal, bueno, a diferencia de los otros, por ejemplo, con Sociedad Portuaria yo todo lo puedo anexar en un solo archivo, todo lo coloco en un solo archivo. Aquí en Agua Dulce nos toca todos los documentos o soportes que ellos solicitan, lo tenemos que hacer de manera individual. Por eso aquí con Agua Dulce es un poquito más demorado, pero no es más tampoco siempre y cuando yo antes de arrancar la operación yo ya tenga escaneado todo mi formato, tampoco es que se me vaya a demorar mucho el proceso. Ahora, con la pandemia, ellos adicionaron algo más. Ahorita hay un código de seguridad, es un tema como para verificar más bien que todos los que hacemos parte de la cadena tengamos la información debida, ¿no? Porque ahorita cuando se genera una solicitud para una orden de retiro, el terminal envía un código al correo o al celular de la persona que está solicitando la orden para verificar si efectivamente esa persona solicitó eso y que solamente si esa persona le manda ese código a la empresa de transportes se puede erradicar la solicitud, de lo contrario no se puede hacer. Por lo tanto, ellos lo que hicieron después de la pandemia es un tema de seguridad adicional para que haya menos riesgos con la mercancía. Sociedad Portuaria Industrial Agua Dulce está ubicada en la vía Cali-Buenaventura a la entrada del Bajo Calima que es un corregimiento de Buenaventura más o menos como 20 kilómetros en toda la entrada de la vía del Bajo Calima 20 kilómetros más o menos por ahí ingresan los vehículos pero los funcionarios de la DIAN los funcionarios de los agentes de aduana y desde los transportes lo hacen por vía marítima entonces siempre hay unas lanchas disponibles que llevan a los funcionarios hasta el terminal de Agua Dulce porque el terminal de Agua Dulce no queda en la parte terrestre de Buenaventura sino que queda en la bahía entonces siempre hay lanchas que están esperando a las personas que van hasta el terminal siempre y cuando las personas tengan algún tipo de trámite ¿por qué? porque nosotros tenemos que autorizar nosotros como encargados en la oficina tenemos que autorizar qué personas van a ingresar al terminal y qué trámite van a realizar si no está autorizado de esa manera no lo dejan ingresar al terminal y los vehículos ingresan por la parte terrestre más o menos 20 kilómetros después de que se llegue a la entrada del bajo caliente en este terminal tampoco no ha habido necesidad nunca de enviar solicitudes para inspección física y entonces automáticamente el sistema lo genera y ellos ya pueden visibilizar qué contenedores están autorizados para la inspección y de la misma forma esos contenedores van a ser trasladados por ellos hacia los módulos miremos el terminal de Tecehuén que yo les decía que Tecehuén fue inaugurado en el 2014 más o menos y fue la segunda experiencia de terminales portuales que tuvimos en Buenaventura Tecehuén tiene su propia vía también como la tiene Agua Dulce y entonces Tecehuén está ubicada antes del puente del Piñal que es el puente que separa la isla y el continente entonces cuando hay algún tipo de inconveniente ustedes saben que muchas veces se cierra la única vía de intersección que tenemos entre la isla y el continente entonces los terminales que no sufren tantos traumatismos es Agua Dulce y Tecehuén pero ahorita también ya las personas que hacen este tipo de manifestaciones entonces ya saben que se van a cerrar por los de Tecehuén para que no ingresen o cierran la entrada del Bajo Calima para que tampoco ingresen vehículos por allá pero bueno así funciona esto es de esta manera para el tema de la facturación en Tecehuén anteriormente también se generaba de forma manual teníamos que diligenciar un formato solicitar solicitarlos solicitar a los señores de facturación que nos generaran y no sé qué ahora después de la pandemia ya se empezaron a generar todas las solicitudes de facturación de manera virtual simplemente escaneando el BL y colocando qué agencia aduana es la que está solicitando el proceso adicionalmente este tema se demora más o menos 10 minutos ya les decía que Tecehuén había sido el único terminal que sin pandemia utilizaba el retiro de manera físico teníamos que teníamos que diligenciar una cantidad de formatos para poder solicitar esa orden y ya luego teníamos que llevar los documentos físicos a las instalaciones del terminal y luego el terminal dejamos el paquete de copia allá teníamos que entregar la original y las copias ellos verificaban nos entregaban nos devolvían el original ellos se quedaban con las copias y ahora sí esperar que ellos nos confirmaran vía correo electrónico si procedía o no procedía la operación yo creo que esto era uno de los mayores inconvenientes que nosotros teníamos en temas de solicitud de órdenes de retiro porque esto atrasaba muchísimo el proceso cuando nosotros vemos operaciones de comercio exterior yo sé que hay muchos clientes que se quejan de la operatividad de Buenaventura que porque se demoran tanto que en Cartagena es más rápido que porque que hay muchos inconvenientes no miren que cuando nosotros hacemos una operación recordemos que nosotros estamos en logística y en logística y comercio exterior lo que no se planifica se demora y si yo planifico bien mi operación la operación no tiene por qué razón tener demoras yo estoy seguro que muchos de los clientes que nos están acompañando en este momento han tenido operaciones en muy corto tiempo han tenido operaciones otros muy demoradas pero siempre nosotros todos hacemos parte de la cadena hacemos parte de la cadena desde el momento en que nosotros visualizamos que vamos a traer una mercancía o que vamos a llevar una mercancía vamos a exportar desde ese momento nosotros ya tenemos que tener clara la planificación de toda la operación nosotros tenemos que tener claro que si yo me demoro en que a mí me autoricen por ejemplo el pago del flete en que me autoricen el BR original cuando yo como ordenador de la cadena como tal que estoy a la cabeza de la cadena ¿por qué? porque yo soy quien dinamizo la cadena yo como importador o como exportador yo dinamizo la cadena de ahí para abajo entonces yo como importador o exportador tengo que tener mi planificación bien hecha y esa planificación no solamente está dentro de su planta dentro de su fábrica dentro de su oficina no yo tengo que tener todo totalmente coordinado con mi operador logístico con mi operador portuario con mi agente de aduanas con el naviero con la línea porque es que no es solamente que se ve es que Buenaventura se demora en Buenaventura es difícil por allá no se puede cambiamos de puerto no cambien de puerto nosotros tenemos que aprender que la operación debe tener una mejor logística debe tener una mejor planificación si nosotros planificamos bien la operación todo nos va a salir muy bien les aseguro nosotros tenemos operaciones que en tránsito aduanero ahorita con el sistema informático electrónico en dos días le estamos sacando en dos días nosotros sabemos que la operación de tránsito tenemos cinco días también es una gran ventaja porque eso obliga a que mi mercancía nunca va a tener 15 días de almacenaje ni 8 días de almacenaje ni 10 días de almacenaje ni siquiera cinco días ¿por qué? porque nosotros tenemos solamente cinco días para sacar la carga lo que quiere decir que tenemos que estar así corriendo y nosotros corremos y hacemos correr al cliente el cliente nos tiene que tener toda la información recuerden que nosotros recibimos todo lo que ustedes ya han hecho desde origen así que si la operación desde origen se ha hecho de manera programada y planificada la operación en Buenaventura va a ser una muy buena operación se los aseguro el agente de aduana debe autorizar el transporte para solicitar la cita de carga ¿qué hizo Tesebuen también después de la pandemia? Tesebuen también hizo un filtro en el cual está asegurando bueno ellos empezaron con ese proceso antes de la pandemia ahorita con la pandemia como que se fortaleció ¿qué hizo Tesebuen? los terminales el terminal perdón Tesebuen manda una autorización para que el gerente de la empresa de transporte autorice al coordinador en el caso de nosotros que está solicitando una cita de carga y él confirme y él diga no, vea efectivamente este es funcionario de mi empresa y nosotros sí solicitamos esa cita de carga anteriormente no anteriormente solamente una persona mandaba la solicitud mandaba su cita y ya a esa persona le respondían listo ahorita ¿qué hicieron? ahorita lo que están haciendo es una mayor trazabilidad en la cual le dicen usted como agente de transportes usted me manda la orden para solicitar la cita de carga pero adicionalmente su gerente tiene que verificar que lo que usted está haciendo es real en caso de que algo pase con la mercancía de que se perdió de que se embolató que yo sí fui que yo no fui entonces lo que hizo con este sistema fue reforzarlo un poco más miren que con todo el tema virtual lo que vimos es que ha aumentado el tema de la seguridad ¿no? que se supone que con esta cantidad de 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 seguridad adicional que están colocando los terminales las pérdidas de mercancía deben disminuir entonces con todo este proceso lo que se está viendo es que es que la seguridad se puede hacer y se puede hacer de manera virtual entonces para muchos el tema virtual es de es es un arma de doble filo para nosotros en este momento de la pandemia nos ha salvado muchísimas operaciones listo esto es todo alguna pregunta con muchísimo gusto sí señora tenemos varias preguntas se las voy a ir mencionando por aquí primero María Alejandra Collazos pregunta ¿qué es HBI y los MBI? bueno no son HBI ni MBI HBL y MBL bueno cuando nosotros hablamos de HBL estamos hablando bueno son unas siglas en inglés que vienen a definir una cantidad de información que me demoraría mucho explicándote pero a grosso modo te voy a decir algo los agentes navieros o las líneas navieras son los dueños de los buques ellos son los encargados de traer las mercancías contenerizadas de toda parte del mundo para nosotros cuando nosotros como importador traemos una mercancía que viene desde la China por ejemplo nosotros hacemos un contrato hacemos un contrato con el naviero y en ese contrato ¿qué me dice el naviero? yo a usted yo me comprometo para traerle un contenedor desde la China hasta Buenaventura yo le traigo ese contenedor y hacemos un contrato cuando su contenedor llegue a Buenaventura y usted me haya pagado yo le entrego el contrato ese contrato es el BL y se llama MBL porque es el Máster el contrato Máster el que yo hice directamente con la línea con la que me trajo mi contenedor entonces yo hice la negociación directamente con la línea y la línea me entrega mi documento que es el BL Máster o Máster BL que yo con ese documento es que voy a los terminales le entrego además de otros trámites que me toca hacer y le digo al terminal al señor terminal mire el naviero ya me entregó mi BL Máster liberado en el cual dice que ya usted me puede entregar mi cargo eso es como la la confirmación de que yo ya le pagué el naviero y que el naviero ya me trajo mi contenedor a Buenaventura de la única manera que yo me doy cuenta que mi contenedor está aquí que está listo para recibirlo es cuando a mí el naviero me entrega el BL con sellos con todo firmado y sellado y que yo ya le pagué que ya cumplió y yo ya puedo sacar mi mercancía del terminal el otro es el HBL el HBL es el BL hijo house que significa este BL hijo yo les hablaba de los agentes de carga internacional los agentes de carga internacional son personas jurídicas que básicamente se encargan de desconsolidar y consolidar mercancías desconsolidan carga de importación y consolidan carga para exportación estos agentes de carga pues como en el imaginario de nosotros que estamos acá en la operación constantemente decimos que son navieros sin buques ¿por qué? porque ellos también se encargan de traer mercancías y son los agentes de carga internacional sobre todo para carga que viene como carga suelta entonces yo tengo 20 cartones en cualquier parte del mundo pero a mí un naviero una línea no me va a traer 20 cartones porque ellos traen son contenedores entonces los agentes de carga internacional están para eso están para consolidar entonces ellos dicen yo le digo va señora gente de carga yo tengo 20 cartones en el puerto de Shanghai por favor ¿me los puede traer? claro que sí entonces ese agente de carga internacional ¿qué hace? él se encarga de buscar a otras personas que también tengan carga suelta y cuando ya consiga la cantidad de cartones suficientes para llenar un contenedor de 20 ellos ese contenedor de 20 lo traen a través de esa naviera y esa naviera a la gente el cliente para el naviero no son esas 20 personas que ellos consiguieron para los cartones sino que es el agente de carga internacional que fue quien consolidó y recogió toda esa carguita suelta que andaba por ahí entonces el naviero le va a entregar a la gente de carga internacional un BL Master y el agente de carga internacional como dentro de ese contenedor tiene tantas cargas de diferentes clienticos el agente de carga internacional dice bueno ¿y yo cómo hago? ¿yo cómo hago para diferenciar a cada uno de esos clienticos? yo como agente de carga internacional voy a generar unos BLs hijos son BLs que desprenden del BL Master uno lo dice como bueno mi mamá yo salgo mi mamá yo soy la hija de mi mamá entonces así es es algo como así ¿no? entonces esos agentes de carga internacional a cada una de esas personas que trajeron su mercancía en ese contenedor de 20 les emiten un BL hijo y con ese BL hijo que le está diciendo yo le cumplí contra él su carga buena aventura usted me paga el flete y yo le entrego su BL hijo para que usted ahora sí vaya a nacionalizar o a desadovenar sus cartoncitos espero que haya sido clara es un poquito complicado por eso les dije que no era tan fácil los términos pero ahí espero que me hayan entendido Sandra Lomia pregunta profe que es Navis 4 bueno Navis 4 es un sistema que sociedad portuaria implementó creo que hace como 3 o 4 años porque anteriormente existían en sociedad portuaria nosotros cuando teníamos que radicar una orden teníamos diferentes sistemas entonces el sistema propio de sociedad yo creo que eso también lo utilizan nosotros pero sociedad portuaria básicamente desde que lo creo es el Navis 4 y es el sistema que sociedad portuaria utiliza para hacer toda su operación de manera virtual María Alejandra Velasco pregunta ¿puede repetir la información acerca del manejo para el traslado e inspección de sociedad portuaria? claro que sí anteriormente nosotros ¿qué pasaba? nosotros solicitábamos solicitábamos íbamos a presentar la operación física ante la DIAN en la mañana ya en la tarde nos daban el resultado nos decían que el contenedor salió físico salió para inspección física ¿qué teníamos que hacer? teníamos que diligenciar un formato en el cual le decíamos a sociedad portuaria que nuestra carga había salido para inspección física teníamos que anexarle a ese documento el BL la continuación de viaje y los documentos soportes de formatos que nos solicitaba la sociedad portuaria nosotros enviábamos ese correo y teníamos que esperarnos muchas veces hasta las 7, 8, 9 de la noche que sociedad portuaria nos contestara y nos dijera que ya estaba listo que el contenedor había quedado listo para inspección no nos podíamos ir hasta que no nos mandaran ese ese mensaje muchas veces estábamos en la casa pero cuando en la casa veíamos el correo teníamos que anexar algo que estaba acá en la oficina entonces era mejor quedarnos en la oficina cuando nos llegaba ese correo nosotros teníamos que armar otra documentación para que la persona nuestro compañero al día siguiente a las 8 de la mañana se desplazara hasta las instalaciones de los terminales a realizar la inspección física y la inspección física básicamente ¿cuál es? que se tiene que abrir el contenedor que fue producto del perfilamiento del funcionario de la DIAN se desembala no se puede desembalar muchas veces habían clientes que nos pedían que desembaláramos todo el contenedor pero no se podía por los mismos espacios que había en la zona entonces se desembalaba por toda la mitad se hacía un camino se sacaban bastantes cartones y ya luego la DIAN empezaba a verificar uno a uno los cartones no todos ellos hablan más o menos del 10% de la mercancía que era objeto de inspección y simplemente verifican que lo que dicen los documentos físicos tenga relación con lo que físicamente ellos están viendo que por ejemplo si en el BL dice que son zapatos que cuando ellos destapen los cartones hayan zapatos que no haya otro tipo de mercancía esa es la inspección física ese era el proceso que se hacía ahorita antes perdón ahorita básicamente sigue el mismo proceso pero todo se hace a través del sistema ya no tenemos que mandar formatos sino que la DIAN dice que fue inspección y ya sociedad sabe que tiene que trasladar el contenedor y nosotros nos presentamos a la zona y listo Milton Gómez pregunta si yo solicito una inspección en un terminal y no asisto por X o Y razón ¿me multan o tengo la posibilidad de ir otro día? una pregunta me da risa porque anteriormente pues ahorita con la pandemia yo les decía que la DIAN gracias a Dios dentro de todas las cosas positivas que hizo era que no había sanción ahorita por no asistir a una inspección siempre y cuando se justificara por el tema de movilidad anteriormente no anteriormente si tú no asistías a una inspección sí podría ser objeto de sanción es obligatorio asistir a la inspección si tú no asistes a la inspección ya el contenedor pueda que la DIAN tome algún tipo de de delineamiento totalmente inesperado porque es obligatorio que asistas y si tú no puedes asistir tiene que ir alguien de la oficina porque pues casi en todas las oficinas hay más de dos funcionarios y el uno no puede ir tiene que ir el otro pero siempre hay que asistir a las inspecciones y no se dejan para otro día ¿no? tiene que ser ese día bueno dependiendo de las razones por las cuales tú no hayas asistido entonces puede ser que la DIAN haga el análisis de lo que tú le cuentes de lo que haya pasado y lo permita hacer la verdad es que en mi caso nunca nos ha pasado no poder asistir a una inspección nunca 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 nos ha pasado entonces pero yo sé que si no asistían la DIAN podía sancionar Tatiana Filoteo pregunta dado el caso que se llega a perder un BL ¿no habrá otro documento que lo reemplace y haga constancia de que la mercancía le pertenece o que tendría que hacer? ay Dios mío esas preguntas si se llega a perder un BL bueno el BL es un documento negociable y como documento negociable el dueño es el BL es el portador por lo tanto nosotros siempre le estamos diciendo a todos los funcionarios de las oficinas que los BL se deben cuidar como si fuera un cheque porque básicamente es como un cheque al portador ¿no? porque en últimas el que tiene el BL en las manos puede hacer cualquier cosa con ese BL e inclusive sacar la mercancía del terminal por eso en el caso de que se pierda un BL lo primero que se debe hacer es denunciar la pérdida del BL generalmente los navieros emiten tres BL originales muchas veces cuando se van a liberar la línea o la naviera pide un BL original nos quedamos con dos pero casi siempre hay más de un BL pero en caso de que se pierda un BL lo primero que se tiene que hacer es denunciar la pérdida e informar a todos los que hacen parte de la cadena logística para que se den cuenta que el BL está perdido y que en tal caso de que se vaya a sacar esa mercancía primero se verifique muy bien todo el procedimiento y que sea el responsable de la carga quien la esté sacando entonces mucho cuidado esos BL se tienen que cuidar tienen que estar bajo llave con muchísimas precauciones y casi siempre hay más de un BL nunca nunca hay un solo BL siempre hay dos o tres BL uno pues se puede dejar en la línea los otros dos los tiene el importador y el agente de aduanas o el operador de transporte multimodal es quien los va a tener en su poder pero en caso de que se pierda uno se tiene que informar con anticipación Glynis Valencia pregunta buenas tardes para el manejo de las planillas de traslado se debe colocar también los dispositivos electrónicos o solo aplica para las operaciones de DTA CB o TM sí el sello digital solamente en este momento está para para los tránsitos aduaneros y las operaciones de transporte multimodal eso nos dijo el señor Carlos el de la DIAN quien nos capacitó en todo este proceso él dice que por ahora solamente para tránsitos y para continuaciones de viajes la última pregunta la hace Isabel Vázquez dice a partir de qué momento la OEA entra en funcionamiento completo para el puerto bueno el tema de que la OEA entra en funcionamiento para el puerto no es no es un tema que dependa del aviano que dependa del importador no básicamente depende de cada uno de los usuarios depende de nosotros de los procesos que estemos empezando porque recuerden que esas autorizaciones se dan de manera individual no que para Buenaventura empieza la OEA no eso no es eso es básicamente una autorización que se le da a usted como usuario de toda la cadena logística y que además usted cumple con los requisitos que exige la norma entonces hasta que tú no cumplas con los requisitos que exige la norma no estás autorizado para hacer OEA por lo tanto eso no es un requisito que va a funcionar para al terminal de TCU o al terminal de Agua Dulce o por ejemplo a las agencias de aduana o a los operadores portuarios o operadores logísticos no esto es un procedimiento que es individual y solamente depende del buen manejo que le dé cada uno de los usuarios a todas sus operaciones de comercio exterior bueno la señora Liliana muchísimas gracias por participar y se come se agradece a cada uno de nuestros participantes del foro por su asistencia y extiende la invitación a que se vinculen los próximos eventos síguenos en Facebook e Instagram como arroba y se come agradecemos nuevamente a la señora Liliana Garcés por compartir su conocimiento estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para los asistentes muchísimas gracias a todos feliz tarde y hasta una próxima ocasión hasta luego muchísimas gracias gracias